Elementos policiales participaron en la capacitación denominada Ataques de Violencia Escolar Evitados, lo que debes saber para prevenir incidentes futuros. La actividad fue organizada por la Oficina Internacional Antinarcóticos y Procuración de Justicia, como parte de las acciones que sigue la Secretaría de Seguridad Pública para obtener la certificación de la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley. La Fundación Nacional de Policía fue la responsable de impartir la capacitación, mediante la cual se busca establecer lineamientos para realizar acciones pertinentes ante situaciones críticas derivadas de riesgo que eventualmente podrían ocurrir en los planteles escolares o en sus entornos. La Secretaría de Salud de Zacatecas recibió 50 bombas de infusión volumétrica para reforzar la atención a pacientes con COVID-19. Las bombas marca Mindra y modelo Benefusión tipo pentapié son rodables con 25 soportes y sus respectivas conexiones fueron recibidas en el almacén central de la Secretaría de Salud y de inmediato enviadas a la Unidad de Especialidades Médicas COVID. Además de las bombas, el Instituto de Salud mediante el Bienestar remitió 2.400 sets con buretra para la disilusión de fármacos, mejor conocidas como líneas de infusión. Este nuevo equipo tuvo un costo de más de 3.144.000 pesos y llega a Zacatecas a fortalecer los esfuerzos de la Secretaría de Salud de Zacatecas para atender a los pacientes que han contraído el nuevo virus SARS-CoV-2. Del 9 al 20 de noviembre, el gobierno estatal aplicó 33 sanciones entre apercibimientos y suspensión de operadores de unidades de transporte público por incumplir con las medidas sanitarias vigentes debido a la pandemia actual, así como otros lineamientos normativos aplicables a este sector. Gabriel Morales Torres, titular de la Subsecretaría de Transporte Público de la Secretaría General de Gobierno, informó que durante este periodo apercibieron a siete conductores por no usar cubrebocas, a doce por sobrecupo en las unidades, a cuatro por competencia desleal, a dos por tener accesorios no permitidos, a uno por llevar pasajero en lugar prohibido y uno más en atención a una queja ciudadana. Además aplicaron dos sanciones por reincidencia en la omisión del uso de cubrebocas y cuatro por reincidencia en sobrecupo, lo que ameritó la suspensión de los operadores. Zacatecas ganó la sede del XII Congreso Nacional e Iberoamericano de Guías de Turistas, evento que espera reunir a 500 congresistas para el año 2021. Este congreso se llevará a cabo hacia el segundo semestre del próximo año, con una duración de tres días en el que se sostendrán mesas de trabajo, capacitaciones y análisis de tendencias en lo que respecta a guías de turistas. Para esta actividad, el Buró de Convenciones de la Secretaría de Turismo realizó la conformación del expediente técnico y la postulación del destino para obtener la sede de este congreso.